hola amigos cómo están les habla su amigo leo sandoval hoy vamos a hacer un vídeo sobre un haul para los que no saben lo que es un haul que está medio medio rarito decirlo es de las compras que hacemos durante el mes no he hecho ningún vídeo sobre las compras porque no se me había ocurrido y hoy voy a enseñarles algunas de las cosas que yo he comprado durante durante el mes y pues veamos veamos a ver qué es lo que compré también puede que algunas cositas de aquí se vayan en los sorteos que estoy haciendo cada mes ok chicas entonces pues vamos a ver vamos a ver lo que lo que he comprado algunas cositas me la regalaron entonces hay una crema por ahí que cuando les diga el precio se van a infartar igual cuando me infarte yo cuando me la regalaron ok pues vamos a empezar con una crema esta crema la compré en Ulta se llama se llama The Body Shop así se ve miren estas cremas huelen riquísimo chicas ni siquiera la he usado pero esta compañía vende vende varias cremas de diferentes olores como son de fruta como de coco de miel de sandía y huelen es lo mejor que pueden que pueden comprar yo los uso bastante porque en colorado nuestra piel se nos reseca muchísimo entonces pues por eso compro ese tipo de cremas para el cuerpo para que nos hidraten verdad y pues bueno para las personas que porque esta está bien grande verdad para las personas que les gustan cosas un poquito más más pequeñas pues miren lo que compré compré la versión de chiquita que casi casi básicamente cuesta lo mismo esto me costó como unos 22 unos 30 dólares me parece pero trae los los sabores más este más populares de la marca que viene siendo este de mango de coco de fresa este este no sé qué es ya sabe de qué será no le veo el nombre y de chocolate entonces trae los tres colores estos son muy muy padres chicas para cuando este vayan para la calle se las echan en su bolsa y ahí se pueden aplicar su crema y para la casa pues usamos la más grande verdad ok pues vamos a lo siguiente una crema líquida de georgie armani así como lo ven miren quién sabe cuánto costará esta cosa pero me la regalaron como ustedes saben yo trabajo para it cosmetics entonces soy muy fiel a a mí a mi maquillaje que yo uso porque soy bien sensible pero una amiga mía me la regaló este la semana pasada y ahorita la traigo puesta miren qué les parece me encantó la yo me la puse es como un mousse y gente las enseñó para que vean la verdad que no sé cuánto cuesta pero desde georgia money así que no creo que cueste cinco dólares verdad miren es como un mousse bien suavecito entonces te cubre lo que lo que te tiene que cubrir la que yo uso es un poquito más de cobertura y es para piel sensible entonces con esta no me ha pasado nada de que me salen granitos y me encantó chicas la único tiene protector solar número 12 la que yo uso de it cosmetics tiene protector solar número 50 que es bastante pero me encantó este maquillaje no ya saben que yo no uso nada más que no sea de it pero aquí está lo que me regalaron me lo regaló mi amiga se llama juicy es una italiana me encanta thank you juicy otra cosa que más que más que más déjenme les enseño es que tengo tanta cosa les voy a enseñar estos labiales que compró el que compró el marido miren y los compró porque estaba en oferta estos son los que él pone en su como se dice en su bolsa de maquillaje cuando tiene bodas miren ahí están los voy a poner en la mano para que vean los colores no soy medio codo pero soy bien cuidadoso con mi dinerito miren entonces están los colores son un poquito mate pero no están resecos miren y pues eso es de urban decay otra cosa chicas unos cremas tengo por ahí los voy a dejar para el último vamos con las brochas miren las brochas estas brochas chicas son de it cosmetics ustedes saben que yo soy muy me encantan las brochas de it cosmetics y este es es la más cara de la colección cuesta 90 y 98 dólares esta yo me las gané por ser el vendedor más alto de it cosmetics este para no presumir por algunos meses entonces me las regalaron están padrísimas ni siquiera las he usado como la ven pero miren déjase las enseño abrísimas vienen con una como con un mandil para que se las pongan y déjenlas déjenlas está con una me encantan por la que la calidad está padrísima miren y vuelven a nuevas estas tipo de brochas después voy a hacer un vídeo chicas donde les voy a enseñar a qué brocha va para para qué para cada cosa tienen está esta brocha es para polvo también lo pueden usar para maquillaje líquido y luego les voy a enseñar cómo esa también es para maquillaje líquido de ese tipo de brochas a mí no me gusta porque te tardas un montonal en ponerse todo el maquillaje esto es para los ojos nuevecitas 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 ese también es para los ojos miren 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 entonces este se trae 24 35 brochas en la tienda cuesta 98 dólares entonces está un poquito carito verdad pero la calidad es la máxima y miren aquí está el morralito que si le digo yo no sé cómo le dieran ustedes pero aquí es el morralito de donde vienen las brochas que me las regalaron por ahí mi amigo alexis me estaba pidiendo un vídeo donde donde le enseñe mis brochas luego luego te lo voy a hacer porque tengo bastantes como muchas tengo como nacían yo creo ok otro set que les voy a enseñar chicas es uno que salió para el día de las madres ok y este yo me lo probé pero no se lo va a la tienda se lo robé al ya saben a quién lo robé el marido porque él es el coordinador de la marca de hit entonces a veces la mandan cosas verdad le mandaron como 6 nuestros paquetitos y le dije no sé si mi dios o dame una me dijo que no pero que creen yo lo agarré miren este trae tres brochas de que te los enseño este cuesta 40 dólares 39 50 aquí lo ven trae una brocha para el maquillaje una para el polvo y una para el corrector justamente esta brocha cuesta 38 dólares esta cuesta 28 y esta cuesta 22 entonces este set está bien barato el día de las madres chicas estaba mitad de precio costaba creo que 19 dólares vienen aquí está el moralito de las brochas y lo más padre es cuando lo abre miren se hace un corazón que tal están las brochitas que es para el polvo miren la calidad está muy padre son tres brochas y digamos que esta no me la dieron yo me la robé estoy bien honesto y pues le dije oye me pues dame una no me dijo que no a ver quién quién manda aquí pues más que yo verdad entonces son los dos sets de las brochas otra cosa que les voy a enseñar chicas déjenme apuro porque el vídeo ya se va un poquito larguito es que estos vídeos yo les llamo yo no les llamo house les llamo vídeo de mugrero que con que compramos para qué les voy a enseñar una paleta de la compañía urban de que es de alicia en el país de las maravillas y acá atrás trae los colores bien padres miren esas son buenísimas para cuando para la gente que trabaja en bodas bueno trabaja el maquillaje para hacer bodas y cosas así porque aquí trae todo lo que se necesita y les enseño los colores padrísimo los colores me encantan me encantan me encantan y cuando le abren aquí chicas miren lo que sale una mariposa qué tal qué tal padrísimo verdad déjenme le toco algunos colores aquí para que vean qué padres están miren padrísimo es la pigmentación esta pigmentación está padrísima la calidad está muy padre me encantan no lo indique ya es muy popular chicas por sus sombras de los ojos me lo estoy poniendo en la mano y van a ver que todavía se va a poner miren padrísimo 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 pues ahí está la paleta esta está un poquito carita costó me parece que 58 dólares pero vale la pena me encantó el paquete como trae la madre en la mariposa esto me encantó entonces pues por eso esto tampoco es mía ya saben de quién es pero yo lo pagué entonces pues se lo estoy enseñando porque me encantó el paquete con con que venía o qué chicas pues solamente faltan dos cosas para enseñarles parece para enseñarles y para decirles el precio el precio que venía en estas cosas yo me quedé y se me cayó hasta las pestañas de cuando me dijeron ok estas cremas me las regaló una amiga la que me regaló este la crema de armani me regaló esta crema crema para la para la cara esta compañía se llama la peri ese es es de esa italiana Uy chicas si supieran cuánto cuesta esta cosa no puedo ni abrir está bien pesada el empaque está padrísimo me encanta el el empaque aquí está la crema está padrísima tiene tiene caviar tiene vitaminas tiene todo lo que el cuerpo necesita o sea todo lo que la cara necesita de verdad déjame lo pongo aquí para que vean la cremita viene bien hidratante me encanta miren queda un poquito brillos y está ok chicas pues déjenme les digo lo que cuesta está esta cremita saben cuánto cuesta 750 dólares por esta crema así como lo oyen cuando ya me la dio le dije con esta crema puedo pagar dos veces mi carro todavía pero me dijo llévatela yo no la quiero llévatela tú yo tengo muchas si quieres otra cosa pues ahí me dices y pues qué creen que me fui al al mall a verla a ver esta la línea de la peri pues me encontré otra cosa que yo quería que viene siendo esto este es para los ojos es un serum tiene una bolita porque se enfría déjeme pongo que ya me puse algo ahí te lo pones abajo de los ojos para las ojerotas para que te quite los las ojeras que tenemos tiene colágeno es anti edad saben lo que cuesta esta cosa miren la peri 350 dólares por esta botella así como lo ven y cuando yo le tomé una foto le dije Juicy yo quiero esta me dijo ok yo la tengo ven por ella le dije ok ahí voy y pues ahí me tienen fui a recoger los regalitos que me dio también ella fue la que me regaló la como les dije la el maquillaje de Armani ella también me lo regaló y pues bueno chicas espero que se pongan las cejas otra vez porque estoy seguro que también se les cayó al saber lo que cuestan estas cremas padrísima ni siquiera las he utilizado todavía porque digo híjole está carísima y que tal si me gusta me voy a acostumbrar y para comprarme una crema de 750 dólares está bien difícil yo en lo personal yo no la compraría no yo este yo soy más codo ustedes saben que yo soy más codo y pues no yo no la compraría pero bueno chicas pues aquí está el video del haul en otras palabras el video del muglero que tenemos que compramos mucha gente no más hay para presumir pero chicas este varias cositas de aquí puede que se vayan en sorteos así que pónganse listas porque ustedes saben que a mi me gusta compartir me gusta darle cosas a la gente que no tiene porque yo sé que no toda la gente tiene la posibilidad de comprar cosas así entonces yo me siento muy afortunado de tener todo esto ¿por qué? porque yo sé este a veces me manda mensajes de que no no tienen ni para comprarse algo para los labios y digo yo es que wow que triste que no que no haya dinero para comprarse algo para ustedes que se miren bellas y bonitas ¿verdad? pero ya saben que yo estoy haciendo sorteos chicas y pues bueno espero que les haya gustado el video recuerden que las quiero mucho les mando besos les mando abrazos por favor suscríbanse a mi canal aquí arriba déjenme los comentarios aquí abajo para ver a ver qué es lo que ustedes opinan de las cosas que compré y a ver qué les gustó también de las brochas que aquí están y díganme qué les pareció después voy a hacer otro video con todas mis brochas que tengo que son un montonal se las voy a enseñar a todas ok bueno chicas pues me despido se despide acá la princesa hey hey burra le digo burra y voltea pues les mando besos les mando abrazos me despido de todas ustedes y hasta la vista bye